Completamente en directo hasta San Pedro Sula. Se reporta un accidente vehicular a esta hora. Adelante Neto, más detalles. Este es un informe especial. Así es, Milagro Flores, televidente Diable, como habla Televisión Digital en la 2 Calle 16 Avenida, 2 Calle 16 Avenida del barrio Zuyapa. Aquí se ha generado un accidente que ha dejado a algunas personas lesionadas, donde están vinculados e involucrados un vehículo de una compañía de seguridad y un turismito que estamos observando en este momento. Uno de los dos, lógicamente, no hizo el alto, ¿verdad? ¿Cuál es el que no hizo el alto? Supuestamente es el de la compañía, pero no estamos muy seguros. ¿Hay herido? Sí, solamente uno. ¿Un herido? Sí. Vamos a preguntar aquí qué tal está con los del 911. Vamos a preguntar aquí con los del 911 qué tal, cómo está el herido. ¿Cuáles son las condiciones del herido? Vamos a preguntar aquí, no están los encargados del 911. Él es el herido aquí de una compañía de seguridad aquí en este accidente. Repetimos, en la 2 Calle 16 Avenida, acá que se ha dado... ¿Cómo se llama la persona herida? ¿Es compañero de ustedes? No. César Santos. César Santos. ¿Él va en el vehículo? ¿Él conduce el vehículo? No, el turismo no. Quien conduce el vehículo es el supervisor Marvin Castillo y César Santos era el piloto. ¿El vehículo de la compañía de seguridad? Sí, exacto. Exactamente. ¿Quién no hizo el alto? No, pues no se sabe porque nosotros estábamos en base todavía. Bueno, muchas gracias. Testimonio de compañeros de trabajo de César Santos, un guardia de seguridad que resultó con algunos golpes, algunas lesiones y que está siendo atendido aquí en el interior de la ambulancia del servicio nacional de emergencia 911, aquí en este accidente que deja pues obviamente daños materiales de mucha consideración y una persona, un guardia de seguridad con lesiones aquí en el barrio Suyapa de San Pedro Sura con Víctor Carranza, el niño en cámaras, Dora Carolina Lanza Navarro, Jorge Bonilla Bonilla, Milagro Flores Rodríguez en los estudios con ustedes a esta hora. Bueno, muchas gracias Ernesto Alonso Rojas. ¿De dónde me puso el Rodríguez Neto? No sé, pero le cambió el apellido, Milagro. Le cambió el apellido.